La justicia llegó a Panteló de la mano de los propios pobladores que ante la negativa la solicitud de sacar al crimen organizado, cateó casas y tomó la presidencia municipal. El grupo de autodefensa El Machete respaldó la decisión y lanzó un contundente mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí no hay seguridad, no hay paz, no hay tranquilidad, solo hay miedo, llantos y temores, extorsiones e intimidaciones, ya ni hablar de la corrupción. Es por eso que el día 26 de julio entramos en la cabecera de todas las comunidades y barrios en que lo conforma el municipio, a hacer justicia a nosotros mismos, a catear las casas de los asesinos, de los narcos, no a la gente que es inocente, no a las familias que han sido extorsionados por estos grupos de delincuentes. Ahora le decimos al señor presidente de la república, si aún nos quiere apoyar a nosotros los indígenas, porque sabemos que ya tiene todo en conocimiento todo esto, ¿a poco no vale nada la vida indígena? Esto quedará a tu decisión, usted señor presidente de la república, si no, mejor ya no siga interviniendo. De las 86 comunidades llegaron habitantes para tomar el control de la cabecera municipal. La casa de Deily Herrera, a quien señalan de encabezar el crimen organizado en la zona, quedó destrozada. Asimismo quedaron viviendas donde han solicitado cateos y no se habían realizado. Deily Herrera, ese es un perro, el dinero, ese es un abuso a la gente, por eso vino la gente, por eso quiere que lo tapemos ese, el perro, en este pueblo, nosotros queremos paz. El pueblo de Panteló y el grupo de autodefensa El Machete tomó el control de la cabecera desde el 26 de julio y las acciones de protesta continuaron este 27. Desde la presidencia municipal se pronunció una comisión que se formó desde la diócesis de San Cristóbal, la pastoral social y la vicaría de justicia y paz para intermediar en este conflicto. El padre Marcelo Pérez Pérez le habló a las y los pobladores y les dijo que si decidieron levantar la voz es por la injusticia ante quienes han matado a sus familiares. Lamentó que cuando ocurrieron los cateos, en comunicación con la Secretaría General de Gobierno, esta autoridad dijo desconocer lo que ocurría en Panteló. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.